¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Quería saber, ¿cuál era la impresión del manejo de la imagen de Víctor Jara ahora en Chile? Ah, ¿estás hablando de cómo la fundación lo maneja o cómo TVN lo maneja? Las dos cosas si es posible. Ya, bueno, hay un contrato. Ah, hay un contrato. Sí, sí, sí. O sea, nosotros hace muchos años, digamos, estamos con la memoria de Víctor, con la obra de Víctor, los valores de Víctor. Y también en la imagen de Víctor, digamos. Yo creo que en realidad no estamos de acuerdo con la comercialización de la TVN, digamos, de la imagen de los héroes, o sea, los grandes chilenos, ¿no? Sí. Y no, no justo la competencia ni esto. Manejo comercial. Manejo comercial. Alguien está ganando plata, pero nosotros no hacemos eso con Víctor. Correcto. No, no se mete. Correcto. Esa es una realidad. Es lo que... ¿Qué siente esa imagen comercial? ¿Cree usted afecta a la imagen que tiene el pueblo de Víctor Jara? Mira, es difícil hablar del pueblo, porque, digamos, hay gente que tiene Víctor en el corazón, siempre en la memoria, los jóvenes también. Y hay mucha gente que no sabe mucho de Víctor. Entonces, no se pueden mezclar las dos cosas. Yo creo que hay gente que quizá van a pensar en Víctor por primera vez, a través de este programa, pero yo creo que la imagen de Víctor va a ser distorsionada. Sí. ¿Va? Entonces, eso es nuestra... ¿La fundación va a hacer algo al respecto...? No, simplemente no. Nosotros no podemos, digamos, prohibir que se hace el programa, ni la competencia, ¿no? Influimos en eso, pero nos aportamos. Eso sí. O sea, no estamos patronizando, ni participando, etc. Agradecemos, sí, a la gente que, por razones profundas, han votado por Víctor, obviamente, pero... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.